Música 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 Atención en el número de una canción internacional la Feria de San Marcos Hablan de Alientes Representando una de las actividades de nuestro propio México Música 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 A nivel Espinosa Aguilar le agregaron otra de las tradiciones de las fiestas mexicanas el torito de fuego A ver, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso a esta escuela primaria Como este gran evento es deportivo, no podía faltar el contingente de alumnos de todos los grados. El torrito tradicional y la pelea de gallos es una de las costumbres y tradiciones de nuestro país. Es así como esta escuela primaria ha preparado y organizado este bonito desfile, recordando la Revolución Mexicana. ¡Gracias! 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 Cuestión del deporte, vemos aquí también nuevamente y hacemos mención de las niñas y de las maestras que han hecho posible estar aquí festejando otro aniversario más de la Revolución Mexicana. ¿Dónde?